Continuamos con más información. El Yadel es un método anticonceptivo para uso a largo plazo que se puede extraer en cualquier momento, seguro y cómodo de usar. Conozcamos más sobre él a propósito de la brigada que se llevará a cabo en el municipio a finales de esta semana. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. El Yadel consta de dos barras, cada una de 75 miligramos de leonorgestrel, que es la hormona que se libera durante el tiempo del implante para evitar el embarazo. El Yadel es un método de planificación familiar que se realiza una inserción subdérmica en la parte interna del brazo. Este es un método que tiene una durabilidad de 5 años. La persona puede hacer la interrupción en el momento que quiera realizar la interrupción. No necesariamente tiene que cumplir los 5 años para podérselo retirar. Antes de realizar la inserción, sí es muy importante confirmar que la persona no esté embarazada en el momento. Este método lo que hace es producir hormonas, la misma cantidad de hormonas que produce el cuerpo de la mujer, produciendo cambios a nivel cervical, evitando que entren los espermatozoides. Este método tiene una efectividad del 98%. Los efectos secundarios de los implantes subdérmicos son similares a los del resto de anticonceptivos. Como por ejemplo, que la persona empiece a subir de peso, que hayan cambios irregulares en el periodo menstrual, que algunas mujeres presentan amenorrea, o sea que durante la planificación con este método no vuelven a tener su periodo menstrual cada mes. Puede quedarse varios años sin tener su periodo menstrual, puede ser irregular, le puede ocasionar náuseas, cefalea, dolor de cabeza, le puede ocasionar dolor en los senos, dolor en el sitio de inserción. No quiere decir que estos síntomas los va a sentir toda mujer que se ponga el Yadel, no. Estos síntomas solo los presentan algunas personas porque es de acuerdo al mecanismo de acción de cada organismo. Los ensayos clínicos han demostrado que la eficacia anticonceptiva de los implantes de Yadel disminuye a partir del cuarto año de utilización. Por lo tanto, se debe considerar la extracción de los implantes y su sustitución por otros nuevos a los cuatro años de su inserción. Antes de iniciar con este método anticonceptivo es bueno que la persona confirme con su médico de atención para ver si sí puede empezar con este método porque el Yadel está contraindicado realizar la inserción cuando la persona ha tenido antecedentes de un tromboembolismo venoso, cuando ha tenido alguna enfermedad hepática, cuando ha tenido alguna hipersensibilidad la persona al levonogestrel. Los implantes son uno de los mejores métodos anticonceptivos que existen, pero en ningún momento protegen de las enfermedades de transmisión sexual.